... Peluquería sí o peluquería no, ¿qué hacemos con el pelo en verano? Hoy en Murcia a la Vista lo descubrimos en Santiago de la Ribera. Hoy en Murcia a la Vista vamos a recordar a aquellos profesores, profesoras, maestros y maestras... ...de nuestra infancia, ¿qué recuerdos tienes de él? Pues lo vamos a ver en un ratito aquí, en el mejor programa del verano. Antiguamente no había ni tantos médicos, ni tantas farmacias, ni tantas medicinas... ...como hoy día y había que tirar de lo natural, de lo que da la mata. Hoy vamos a hablar de remedios naturales, esos que las abuelas de las abuelas enseñaban... ...y que hoy se están perdiendo un poco, pero yo se los traigo. ¿Es cierto que si te pica una medusa se cura echándote orín? ¿Es cierto que cuando el cielo está nublado quema menos el sol? Hoy en Murcia a la Vista preguntamos sobre los falsos mitos del verano. ¡Aleyo! ¿Eres de río o de playa? Hoy en Murcia a la Vista desde Mora talla mil razones por las que visitar el río en verano. ¡Atención! ¡Ha llegado el vigilante de las playas! Claro, es que si no estoy yo para hacer cumplir la ley en las playas de la región... ...¿quién lo va a hacer? ¡El vigilante de las playas en Murcia a la Vista! En verano con la sal, el sol, las piscinas y el cloro nos dañamos mucho el pelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos más a la peluquería para cuidárnoslo o directamente tiramos de coleta? Hoy en la playa del Castillico nos lo cuenta. La vemos aquí tan bien peinada. ¿Ha ido usted la peluquería? Sí, esta mañana, porque yo es que lo tengo así, muy bien. Yo ya no voy hasta que me vaya al bacete, porque yo me lavo y me lo arreglo yo sola. Hace falta peluquería, yo me lo corto y me lo arreglo yo sola. Porque me pongo la gorra y no me puedo arreglar más el pelo. Pues muy difícil, poniéndote una gorra o una coleta y ya está. Ya me estoy dejando las canas. ¿Ya tintes cero? Cero. No quiero ya tintes. No, lo deja para septiembre yo creo. Y para llevar el pelo recogido. Pues ya está, esto es fácil. A gusto están aquí las dos. Yo es que vivo por el mar. La vemos aquí con la gorra puesta. ¿Usted va mucho a la peluquería en verano? En verano nada, si todos los días voy derecha a la ducha, nada, nada. En invierno a cortarme el pelo y a teñirme, tampoco mucho, casi al mes, cuando me tengo que cortar. Y en verano nada, nada. Bueno, si tengo que ir a alguna cosa de fiesta o algo. Pero, ¿tú te crees que yo vengo hoy a la playa y todos los días me voy a ir a la peluquería? Sí, entre toda la gente de la playa vamos a montar nosotros una peluquería. ¿Qué vendría si yo le pongo aquí la peluquería? Aquí sí, después, cuando termine de peinarme, ponerme guapa, por la tarde dar un paseo. ¿Cómo se apaña usted en verano? Ninguna. Voy a lo mejor a ajustarme el pelo y ya está. Que tiene una hija que es peluquera. Y por eso cuando necesito pues voy y le digo, cógeme cita que voy. Que yo no entro cuantas veces va ni cuantas veces deja de ir. Yo voy cuando necesito, me sale la coletilla aquí y digo ahora. Sí, que voy a la peluquería, claro. O en invierno, algunas veces nada. No estoy muy a tirar por los maquillajes y esas cosas. ¿Cuántas veces va en verano, más o menos? Cada 15 días. ¿Qué se suele hacer usted? Pues un tinte si tengo los pelos blancos y un color, en fin, lo natural. Que me estaban diciendo a mí por aquí que la gente no iba a ver en verano a los peluquerías. Sí, sí, sí. Así que te ves con los pelos blancos y tan feas, va a la peluquería que te pongan guapa. Y aunque se bañe, se duche, va igualmente. Algunas veces me he duchado y después me he ido a la peluquería. Enséñanos su melena, hombre. Si no tengo melena, es así. Mira, vale. Papísima. Claro. Pa' ir fresquita. Pero mira, ve, ya me están saliendo los blancos. ¿Cuándo vamos a pedir cita entonces? ¿Cuándo vamos a pedir cita? Pues antes que me vaya. La señorita Aurelia, la señorita Manolita, don Manuel, don Paco. Seguro que todos tenéis profesores, profesoras, maestros, maestras que os hayan marcado en vuestras vidas para bien o para mal. Pues hoy en Murcia a la Vista nos hemos venido hasta la playa de Villanitos para ver qué recuerdan los bañistas de sus profesores. Estamos preguntando por el profesor del que mejor recuerdo guardéis de la infancia. Ya hace mucho, ya no tengo ni recuerdo. No, todos han sido buenos. Todos han sido buenos. No recuerdo yo que sé a don Pepe, a don Manuel, a doña Josefina. No, no, no. Todos buenos. Pues ya está. Pues todos buenos. Profesor del que guardes un buen recuerdo o por el contrario un mal recuerdo. Bueno, bueno, siempre bueno. Uno que daba con la regla de madera en la pizarra. O sea, quiere decir, el profesor, estamos hablando que era de los que castigaba, de los que sacaba la regla. Pero a ti te hizo lo de poner así los dedos. De poner los dedos ahí y dar, no. No llegaba a agredir. Agresión física, no. Eso no lo llegaba. Realmente el golpe de asustar por si estaba distraído, pero ya está. Y era por ti, daba los golpes por ti o por algún compañero. Siempre los compañeros, nunca por mí. Nunca por mí. ¿Alguna asignatura que se te quedara por ahí atrancada? Acaso inglés. ¿Inglés? ¿Lo has necesitado después o no? No. ¿Recuerdas algún profesor o profesora que te haya marcado? Para bien o para mal. Para mal. Para mal, porque ¿qué pasa? ¿Te tenía manía o algo? Sí. ¿De qué era la profesora? De inglés. De inglés. El inglés y tú peleas. Justamente. ¿Y después con el paso del año no has ido intentando arreglar tu problema con el inglés? No. Yo ya me salí del instituto y me puse a trabajar y ya. Si yo te digo, where are you from? Pues ni idea. Ni idea. ¿Qué recuerdo guardas tú de la escuela? Por los compañeros, los recreos y... ¿Tienes algún profesor, profesora, maestro, maestra que te haya marcado? ¿Una monja? ¿Para bien o para mal? Para bien. ¿Para bien? ¿Qué recuerdo guardas de ella? Una persona comprensiva, le contaba los problemas y no anteponía la religión a todos, sino el sentido común. ¿Ella de qué impercía clase? ¿De religión, entiendo? ¿O de qué? No, de química. ¿Era de química? En el quinto de bachiller, sí. ¿Estás diciendo que te caía bien porque te aprobaba o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. ¿Y algún profesor o profesora que lo recuerdes para mal, que digas tú, es que este me tenía manía? Otra monja, sí. ¿Otra? Otra monja que daba francés. Nada... Nada agradable. ¿Y el francés y tú cómo os llevabais? Muy bien. ¿Os llevabais bien? Sí, nos llevábamos bien. O sea, que el problema era la profesora. Exacto, exacto. ¿Quieres mandar un saludo a algún profesor o profesora de... No. Si te quiere reencontrar con algún compañero o compañera. No. Lo dejamos así. Plantado. No hay mal que 100 años dure ni malengue que no alivie un remedio natural. De esos de las abuelas, de las abuelas. Tradicionales y castizos y que por desgracia se están perdiendo. Para curarnos y para ponernos divinas. Hoy se lo traemos todo desde aquí, desde la puntica. A ver si saben de remedios naturales. Hay un gran conocimiento popular. ¿Usted cuál es su remedio natural favorito? Palato, vinagre, sal, agua y limón. Todo eso mezclado. Es una tortura. Que tú no sabes lo bien que luego va para la garganta. Haces gárgaras. No te lo tragas. No te lo tragas. Haces gárgaras y gárgaras y eso va muy bien. Pero hay que tener valor para aguantar eso. ¿Y para, por ejemplo, para el estreñimiento? Kiwis por la mañana. Unas hierbas para ir al baño también. Y luego pues lo mejor, verduras y cosas, y fruta. ¿Te ha gustado algún remedio natural para el olor de los pies? Uy, dicen por aquí que sí. A mí me huele muy mal polvo. Polvo, pero es buco natural, caballero. Usted es muy artificial. Para el olor de los pies no hay nada. Lo usa, pero de la farmacia. Bueno, y para el pelo. ¿Usted alguna vez ha hecho algún mejunje de esos con miel para darse la cabeza? Yo eso no. Que me ha quedado por echarme dinamita. Soy un pelo de tonto. ¿Ya lo ves? He venido a preguntar sobre remedios naturales. Para que usted me dé sus secretos, esos que le dirá su hijo y sus hijos o sus nietos, de sus recetas de toda la vida para aliviar los males. Pues no soy yo muchos, no creas que tengo secretos. ¿Algún producto natural para ponerse en la cara? El aloe. ¿Cómo hacía usted? ¿Iba a la maceta y lo cortaba? Cortaba el aloe y sacaba todo lo que es lo de dentro y nada, y a veces el aloe con limón. Tiene usted un cutie maravilloso, a lo mejor es el secreto de la belleza eterna. Es eso. Por ejemplo, si nos hemos quemado, el truco es la mostaza. ¿No le parece una asquerosidad echarse mostaza entre usted y yo? Pues no. Estoy buscando remedios naturales. A ver si me sabe decir yo que tengo malas copas. Un remedio natural para la resaca. Eso tienes que coger y ponerte un vaso, sal y limón. Y bebértelo entero. Por favor, vente tú para acá que yo me voy a mojar. Y tú sabes mucho de la vida. Café con sal. Para la resaca, café con sal. Tomamos nota ya que es verano, en verano nos gusta ir dando de fiesta, que así tal, que así cual. Yo les voy a dar mi particular remedio porque como les digo, no soy muy tolerante. Primero, espérate que me baje la farda, el tomate. Un gazpacho, un tomático partido, algo fresco, nos recupera el cuerpo y el estómago y nos quedamos nuevos y listos para la guerra. Hola mamá. Que vaya todo lo que pueda a la playa, bueno, yo también con ella. Y si pilla algún festival que le gustan mucho también, pues que se vaya. Familia, que la quiero un montón. Y a un amigo, a Bernardo de Madrid, que fuimos compañeros y seguimos llamándonos y todo ese lío. Pues que sea feliz dentro de lo que cabe, pues seguimos viviendo y dándole gracias a Dios todos los días. Marido, pues que lo quiero mucho. Luego más tarde tendrá que ir a hacer la compra. Lo quiero mucho a toda mi familia y pues que pase buen verano y que lo quiero un montón. Nada, pues Emanuel, que no trabajes mucho y que aquí tenemos a tu hija que te está esperando. A mi marido, que lo quiero y que se mejore pronto. Que somos una familia con un espíritu muy familiar y que nos gusta mucho reunirnos y Parolo, va por vosotros. En verano todos hemos adquirido ciertos hábitos como por ejemplo, que si te pica una medusa es bueno echarte tu propio orín para que se cure. Hoy en Murcia a la vista he venido hasta las playas de la región para preguntar si esos mitos son ciertos. ¡Al lío! Acá tenemos a una familia disfrutando del veranito acá. Yo les quiero hacer una consulta. ¿Usted qué opina de los falsos mitos del verano? ¿Qué es lo que opina sobre los falsos mitos del verano? ¿Qué voy a opinar yo? Como por ejemplo, que si el cielo está nublado, no quema tanto el sol. ¿Eso es cierto? No quema tanto como si estuviera claro. Totalmente cierto. Otra cosa, que la picadura de las medusas con orina se alivia y se cura. ¿Eso es cierto? Puede ser, porque yo en el pueblo cuando me picaba una avispa me meaba y le ponía barro y se curaba. ¿Usted se ha meado en la mano? En el barro y luego lo pegaba así y no se inflamaba. Mira aquí su nieta, cariño, escúchame cuántos seguidos tienes. Uy, que ha venido su marido, cuidado, cuidado que ha venido, cuidado que ha venido su marido. Una consultita sobre los falsos mitos del verano. ¿Es cierto que cuando hace sol y está un poquito nublado el sol no quema tanto? Yo creo que quema más. ¿Quema más? Quema igual, quema. El sol está ahí arriba, ahí da igual. Totalmente cierto, es cierto. ¿A que sí, Gauchito? Totalmente cierto. Y de paraca, yo soy paraquedista, ¿eh? Paraquedista y usted tiene gato. ¿Eh? Usted tiene gato. Gato tenía, ahora ya no. Y se lo ha hecho usted por el gatito, ¿no? ¿Su mujer le toca al gato? No. ¿Usted se toca a ella? No le gustan ni los gatos ni los perros. Hay que ver el jodío lo guapo que está, ¿eh? Qué cuerpo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se consigue ese cuerpazo? Esto pasa hambre solo. O tener una genética prodigiosa. A ver, cariño, ¿tú estás gordo? A ver, estoy gordo, pero yo porque paso más hambre que un demonio. De verdad es que se pueden lavar toallas en ese abdomen, ¿eh? Todo esto es mentira. En cuanto me comas un bocadillo de jamón y un helado... No, no, no. Un jugo también se te ve bien. No, no, no. Estoy hecho mierda. ¿Cómo que no? No, 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 no. Yo te veo bien. Estoy fatal. Aparte... Nada. ¿No? Horrible. ¿Es cierto que cuando te pica una medusa, si te echas un poquito de orín, la inflamación disminuye y se cura antes? Mi abuelo decía eso. ¿Sí? ¿Le ha meado su abuelito el... No. No. Que no, que no puede ser todo playa. Yo reivindico desde aquí los baños de agua dulce, así que hemos venido a esta moratalla para disfrutar de su río. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que para ti sea insignificante. ¿Qué tiene el río que no tenga la playa? Vida. En el agua, en el mar no hay vida. A ver, bajo mi punto de vista yo soy más montañera y me gustan más los ríos, lógicamente. ¿Y qué hacéis por aquí por el río? ¿Qué plan tenéis? ¿Soy de por aquí? De Orihuela. De Orihuela y venís expresamente al río a bañar. Sí, es que este camping ya lo conocemos muchísimos años y venimos aquí bastante. Vamos a ver cómo está el río, a ver si es verdad lo que me dicen. Hay un baño dedicado a salir, eso ya lo digo. ¿Qué fauna hay aquí? Pues mira, hay águilas, buitres, hay truchas. Allá arriba en las pozas de Somogil suele haber bastantes peces, que eso normalmente no conoce mucha gente. Que da pena decir dónde está. Para que la gente no venga. Pues que tienen que animarse, os metéis en internet y ahí os aparece todo lo que hay a los alrededores, caravacas, los baños de mula que también están muy bien, el salto usero, o sea, es que hay muchísimas cosas. Y todo alrededor del río. Una vez te metes en el río, tú vas nadando y ya te vas encontrando cosas, ¿no? Bueno, tanto como eso. Oye, ¿y cubre o no cubre el agua del río? Por tramo. ¿A qué tramo tengo que ir yo? ¿Por qué tengo un calor? Arriba el toro. No, pues me quedo con el calor. ¿Qué tiene el río? ¿Qué no tiene la playa? La playa es muy bonita, pero esto a mí es muy bonito. A mí me ha gustado mucho. ¿A usted qué le gusta más? ¿Es más de playa, de río? Es que yo vivo en la playa, vivo en Alicante, o sea, esto es muy bonito, a mí esto me ha encantado. ¿Te da más tranquilidad el río? Mucha tranquilidad, no hay tanto follón de gente, ¿sabes lo que te digo? No te manchas de arena a los pies. Claro, no. Hay que mirar la parte positiva del río. Además, que es muy bonito esto, es precioso. Qué guapa arena. Muchas gracias, usted también es muy guapa. ¿Y qué se hace aquí en el río? Comer, pasear y bañarse, otra cosa. ¿Y le llega el agua hasta aquí o no? No, que va ahí, me ahogo, yo soy muy, me agobio mucho cuando me pasa de aquí, ya no, ya no, ya no. ¿Sabe nadar usted? A lo perrico, ¿no? Mi hija se ha ido a pasear por ahí, a bañarse. ¿Qué han abandonado? Deja aquí solo. ¿Quiere venirte conmigo a preguntar? No, que tengo todo el este aquí. Yo le ofrecí un plan que no ha querido, bueno, pues ya está. ¿Qué tiene el río? Que aquí hay muchísima gente. Todo aquí se está muy a gusto. Oye, ¿qué prefieres, río o playa? Río. Pues tirarse del puente para abajo, tirarse en las fosas, bañarse con los críos, irte ahí al barque baratico y comer. Y el agua, por lo que vemos, limpísima también. Es que si no hago yo cumplir la ley aquí en las playas de Murcia, ¿quién la va a hacer cumplir? El vigilante de las playas, hoy en Murcia a la vista, en Águilas. Ya le encontré una explicación, ¿por qué no me encuentro bien? Es porque ya pasó un montón, desde que no te he visto y no poderte ver. ¿Se ha estudiado usted la nueva normativa de playas? No. ¿Es conciente usted de que no puede tener este tipo de sombrillas? ¿Por qué? Porque está haciendo publicidad. ¿No pasa nada? ¿Y se me paga? Entendemos que usted está cobrando por tener esta sombrilla. Claro. Porque está incitando al consumo. Claro. Por eso usted tiene que pagar un canon de lo que usted está cobrando. Me lo paguen a mí, que yo la tengo puesta. Como es el primer día, lo vamos a dejar pasar. Pero ya sabe que usted la próxima vez o trae otra sombrilla o paga el canon de playas. Te regalame una de las siete de Región de Murcia y la pongo aquí. Llamamiento a los jefes de las siete. Hay que regalar sombrillas de las siete. ¿Qué le parece a usted la nueva normativa de playas? ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Entonces a usted le parece bien que en todas las playas de la Región de Murcia sea obligatorio el destape. ¿Qué tiene que hacer usted torles? No lo sabía. Como no soy de aquí. Y a usted le parece bien. ¿Voluntario? No, 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 le han puesto obligatorio. ¿Pero quién le ha puesto? En realidad me lo han inventado. Ah, mejor. Yo vengo de Barcelona y allí no es obligatorio. Escúcheme, ha dicho que viene de Barcelona. ¿Viene aquí a robarnos el sol? No, de eso nada. Este moreno es murciano, ¿eh? Pues claro. Este moreno es murciano. Sí, ya no. ¿Se lo lleve usted después a Cataluña? Bueno. Eso está feo. ¿Acaso voy yo a Cataluña allí a robarte el sol? Porque no quiere. Claro que no quiero porque Murcia se está muy bien. Señora, ¿es usted consciente de que ahora mismo está incumpliendo la ley? ¿Cuál de ellas? Porque lleva una Pamela de grandes dimensiones. No cumple la normativa. Bueno. Mire, mire un palmo, ¿eh? No se le ve ni la cara. Esto la tapa usted, mira. Hay que identificarse. Si yo paso allí de lejos, usted así no la veo. Hay una más pequeña. Por favor, quítesela ahora mismo. Así, mucho mejor. Así está identificada en todo momento. ¿Sabe usted que no puede hablar con el móvil en la playa? Sí, sí se puede hablar. ¿No puede? Es nueva normativa. Sí se puede hablar. Cuelgue, cuelgue. El boticario, el boticario. Se lo digo yo. Déjame que se lo digo yo. Macarena. Macarena, escúchame. Que está aquí en la playa. Está pegada al agua. Y puede darle un correntazo al agua. Entonces, ¿estás de acuerdo que tu amiga cuelgue el teléfono? Sí, luego hablamos. Luego hablamos, pero luego cuando no esté en la playa no puede hablar aquí pegada al agua. Estamos de acuerdo. Buenas tardes. Venga, adiós, adiós. Ale, colga. Como monta tú. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Creo que hace mucho que salgan las personas bocinas de mi vida y eso te incluye a ti. Pero, Julián. Ahora mismo me vienen a la cabeza tantas canciones que he bailado en la playa, en los vagán y todo esto que sería muy complicado quedarme con algunos. Pero el Mambo Number Five, vamos a decir. Sí, porque además es una canción que me trae muy buenos recuerdos con mis amigos y tal. No es que la escuche normalmente, pero cuando la escucho me viene ese aire de nostalgia, ¿sabes? Que soy de sal, claramente. Yo en cuanto puedo me voy a la playa. Mi madre, de hecho, vive allí en los vagán y yo paso los veranos allí todos mis veranos desde que nací. Y vamos, soy muy de mar, pero no le hago asco a una piscina. De golpe. De golpe, de golpe. Además, yo soy de los days de una punta de la arena de la playa corriendo y zambullirme sin pensármelo. De golpe, siempre. Bermúdez. Aunque al Turbo Pack no le hago asco tampoco, fíjate. Depende del momento, depende del momento. Aventura. Pero a la Maca tampoco le hago asco. Pues te va a parecer que lo digo por tal, pero a mí Murcia me parece un destino maravilloso. ¿Qué quieres que te diga? Así es que tenemos de todo aquí. O sea, es que te vas a ir a la llana y no tienes nada que envidiarle a otras personas. Las playas en las que he estado y que hablan como si fuera el paraíso. Si es que me quedo con Murcia. ¿Para qué te voy a engañar? Si es que no quiero buscarme. Mi playa claramente es Lopagán. Es la playa en la que he pasado mis mejores momentos. Voy allí desde que nací. De hecho, mi madre tiene una foto ahí en la misma playa el día que yo nací embarazada de mí. O sea que nada, yo nací el 26 de julio y todos los veranos los he pasado allí. Así que sin ninguna duda, lo parán. Me gustaría ir a Los Cierdos Noruegos, por ejemplo. Me gustaría también ir a África. La verdad es que hay muchos sitios Brasil. Me gustaría ir. Tengo pendiente hacer un viaje con mi pareja, con Paki. Bueno, intentar ayudar un poco como un misionero. Yo no sé cómo llamarlo. Lo tenemos pendiente desde hace tiempo. Y después, de hecho, nos vamos a casar no dentro de mucho y estamos pensando en que nuestro viaje de novio sea algo así a África. El momento de bañarme. O sea, es que a mí me encanta bañarme. Me tiro las horas muertas ahí metido, reflexionando, pensando. Pienso en historias, me relajo un montón. Pero bueno, hay un momento concreto que también me encanta. Que es cuando ya, cuando termino de bañarme, me voy a mi casa, me ducho y estoy fresquito. Y salgo al porche de mi casa con una Coca-Cola. Y leyendo alguna noticia en el móvil o leyendo algún libro. Ese momento es, guau, zen. Mi plato favorito, tanto del verano como del invierno, es el arroz y marisco. El caldero también me gusta mucho. Principalmente el de mi suegra y de mi madre. Fue especial, fue bonito y fue un amor a distancia, además. Porque esta pareja que yo tuve en ese amor de verano era de fuera. Y luego lo mantuvimos unos meses hasta que ya, pues bueno, ya sabes, la distancia es dura. Sobre todo a esas edades, pues es complicado. Pero fue bonito, pues claro. Yo lo guardo con cariño, la verdad. De hecho, no tengo relación con ella por tal, pero sí quedamos bien y hay un cariño. Sí, es que mira qué pelo llevo. Yo ya no sé si ir a la peluquería o no. ¿Vosotros qué decís? Yo siempre voy con los labios pintados. Me moriré y lo primero que diré es que me pinten los labios. ¿Y a la peluquería? No. ¿Nada? Cortar el pelo, nada más. Soy bastante presumida. Teñir cada 20 días. Y cortar el pelo. Y luego ya, pues lógicamente, me arreglo yo. Me empiezo a poner rubia enseguida, pero me lavo con un champú de color y ya está. El que es presumido busca sus trucos. Y en invierno incluso más. ¿Se deja su mujer todo el dinero en la peluquería? No, lo necesario. Yo, mira, si te enseño el corte de pelo, cada 15 días a la peluquería. Cortito y bien arregladito. El peluquero es el profesional del pelo. Por tanto, hay que ir a los profesionales. El pelo para los peluqueros. El pelo para los peluqueros. Fui antes de ayer. Porque, mira, yo soy de San Javier, pero estoy viviendo en Francia. ¿Por qué se lo corta aquí en vez de en Francia? Porque me gusta más la peluquera que tengo aquí que la que tengo en Francia. Así como lo lleva, ¿no? Pues ahora, fíjate, con el viento y todo. ¿Por qué no se lleva la peluquera que tiene aquí a Francia con usted? Ay, pues que esta de aquí le gusta más el clima que hay aquí que el que hay allí. Pues voy aproximadamente toda la semana a peinarme cuando llevo el pelo largo como lo he traído. Pero ahora que me lo he cortado iré menos. No, hasta hace poco tiempo me lo mojaba, pero ahora no me lo mojo. Ahora voy a hacer más presidida. Se me peina muy bien. Entonces le aguanta más el peinado. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a darle un saludico a cámara aquí a esa buena peluquera. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Juli. No voy a la peluquería nunca, cariño mío. ¿Cómo lo hace si lleva el pelo corto? Yo me corto, me peino todos los días, me lavo la cabeza. Así que mano y tijera. Y lo que sobra lo corto. Toda la vida. Ahora ya son todos mayores. Ya son todos mayores. ¿Usted ha sido peluquera? No. Tampoco he tenido un pelo tonto. Ha sido un pelo que no tenía que hacerme mucho. Me lavo con champú de bebés. ¿Qué hay que lavarse con champú de bebés para tener un buen pelo en verano? Yo me pongo serum. Me pongo el serum, bueno, me lo corté en Buenos Aires porque vengo de Buenos Aires. Llegué hace una semana. Mi peluquera es extraordinaria, se llama Mariana. Me lo corté antes de venir por aquí, así que ahora tengo que buscar peluquera aquí. Después de bañarme, de ducharme, de quitarme la sal, me pongo serum. Conocemos a una peluquera por aquí que a lo mejor te hace la paña. Cuando me tenga que cortar, déjame la dirección. Si solo me corto así, cortito y ya... Estoy viendo que todas llevan el pelo corto. ¿Cómo, cómo? El calor que da esto. Sí lo sé, sí. Lo estoy pasando. ¿No llevarás tú unas tijeras por ahí que eres muy apañada para cortarme? Yo tengo tijeras, pero son muy chiquititas. Uy, no, 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 ya me voy, ya me voy. Seguimos en la playa de Villananitos recordando a aquellos maestros, maestras, profesores y profesoras que marcaron vuestra infancia, aquellos maravillosos años. Recuerdos que guarde usted de la escuela. ¿Tiene usted un buen recuerdo o un mal recuerdo de la escuela? Ay, yo bueno. ¿Tiene usted algún profesor, alguna profesora, algún maestro, alguna maestra que le haya marcado en su vida? A mí ninguno, a mí todos han sido buenos. Entonces, bueno, ninguno le, ninguno castigaba, ninguno era así muy... Bueno, sí, de vez en cuando te tiraban el palo, sí. ¿Y te, y te, era de los que te ponían, le ponías así la mano, le tenías que poner la mano para que te dices? Alguna vez, pero pocas. ¿Pero y qué hacías para que te hubiera que pasar eso? Nada. Nada. Nada, ¿te castigaban porque querían los maestros? Porque querían los maestros. ¿Alguna asignatura se te daba mejor? Las matemáticas a lo primero un poco, pero luego ya... Fueron a peor. Remontaba. Ah, remontaba. Entonces yo ahora, por ejemplo, si te digo dos más dos... Cuatro. Entonces se le da bien. ¿Los idiomas, por ejemplo, también? Hombre, los idiomas, yo en la que empecé con el francés en mis tiempos. Demuéstremelo. ¿Me podría usted decir alguna frase en francés? Uy, bonjour, buenos días. Vale, pues confirmamos que también habla francés. ¿Usted recuerda a algún maestro o alguna maestra que la haya marcado en su vida? Yo sí, la señorita María Luisa. ¿La señorita María Luisa, de qué era maestra? Era de primaria. ¿Y por qué era tan buena? ¿Qué podríamos destacar de ella, de la María Luisa? Porque enseñaba todo muy sencillito y aprendimos la tabla de multiplicar cantando. Con todos ustedes, Consuelo, nos interpreta la tabla de multiplicar. ¡Adelante! Dos por una es dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por siete, catorce, dos por ocho, dieciséis. Un temazo, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Oye, y no descartemos su andadura musical. Nunca es tarde. Eso sí que es fatal, pero bueno, si lo ven luego mis hijas se van a reír. Recuerdos de la escuela, ¿guardas un bonito recuerdo o regulero? Bien, bien, un recuerdo muy bonito, la verdad. ¿Fuiste buena estudiante? Sí, así, así. ¿Había alguna asignatura en concreto que se te atrancara, que no dijera tú, es que yo con esto no puedo? Matemáticas. ¿Tres más dos? ¡Bú! Cuatro. Vale, tienes razón. Podemos empezar la entrevista de cero y entonces tú me dices que fuiste muy buena estudiante, que se te da muy bien la asignatura que tú quieras. Vale, vale, vale. ¿Fuiste buena estudiante? Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy una empollona, muy buena, muy buena. ¿Qué notas sacabas? ¡Bum! Un diez. ¿Un diez? ¿En todas las asignaturas? En todas, en todas. ¿Cuál era tu asignatura preferida? Matemáticas. Matemáticas, por ejemplo, cuatro más dos. ¡Seis! ¡Muy bien! Ha colado. ¿Ves? Y esto luego en televisión queda muy bien. Sí, queda muy bien, la verdad que sí. La verdad que sí. Estás morena, ¿eh? Estoy morena, estoy morena. Eso no te las pellan, ¿no? No. A la playa no te pellan. No, no, a la playa no. Aquí, mirando a la playa y pensando en remedio natural. Estamos en la puntica y me están dando unas claves para ser la más guapa de la playa. Así que vamos a seguir, porque es que, desde luego, que lo mío no tiene remedio. Estamos preguntando por remedios naturales. Entonces yo le pregunto, cuando los agales de pequeños se les ponían malos, ¿qué hacía usted así de natural para que se curaran? El limón con miel, sí. ¿Para qué? ¿Eso qué efecto tiene? El tarro. Para la tos. Se hace el zumo de limón, se calienta un poquito y se le echa un poquito de miel. Venga, y para embarazar, ¿sabe usted algún remedio para embarazar? No, eso sí que no, cariño. Mira, lo mejor sabes qué, ¿eh? Lo mejor sabes qué, ¿eh? Venir aquí. No ponerse malo. Venir aquí a la playa. Eso, ¿eh? Aquí se quita todo. Estoy buscando conocimiento popular y quiero que cada una se piense el remedio natural mejor que ha probado bien sea para los hijos, para la tos, para la garganta, para lo que sea. Para la tos es, en una cuchara sopera, le pone una cuchadica pequeña de azúcar y una gotica de limón, pero, y entonces haces como un jarabico y eso se lo das cuando tienes mucha tos y eso le calma la tos. ¿Agua y vinagre para dónde? Para el pelo. ¿Pero eso que es para el bril? ¡Uh! Espera, 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 que esa mujer ha dado una clave. Para los piojos de los zagales. Te pones el vinagre y te queda en el último enjuagado y te queda precioso. Encima de todo el vinagre es barato, eso no vale nada. Si hubiera que echarse el aceite de oliva ya... Echar lo mismo. Pero el vinagre, el vinagre te digo, para todo. Tú ponte que yo esta noche me voy de fiesta. Me pongo yo alegre y me da un poquillo de resaca mañana. ¿Qué trucos naturales tenemos para la resaca? Con la cerveza. Bueno, remedio natural para la chispera. Bueno, yo hace mucho tiempo que no me chispo, pero dicen que un vaso de leche. ¿Qué hacemos si nos da hipo? Un remedio natural para el hipo. Un susto. ¿Cómo sería el susto? ¿Cómo es? ¡Au! ¿Cómo? Pero señora, si parece que han atropellado a un gato. ¡Sí! Viva el vino y las mujeres, y en las rosas que calientan nuestros ojos, viva el vino y las mujeres, que por algo son regalos del Señor. Y vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Yo creo que a todos los padres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres todos prefieren un niño. A luego nace una niña y se llevan una desilusión, pero luego la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Y dice, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de rosas y claves, es mi niña bonita, es mi niña bonita. ¿Cuánto la llego a querer si un día se casa mi niña? Vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba con que al va a ser fuera un niño. Yo le rezo y le pido, al Señor de gran poder, que el hombre que se la lleve, también la sepa, que eres mi niña bonita. Hoy en Murcia a la Vista continuamos preguntando sobre los falsos mitos del verano, como por ejemplo, la picadura de las medusas, cariño. Te vas a dejar los pies, por favor, suelta eso. Si esto no pica, mira. Yo me voy corriendo, hasta luego. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Acá tenemos a una señora que está con los snacks en la playa. ¿Cómo está usted? De maravilla, fenomenal. ¿Está usted con las pajitas? Las pajitas para otro sitio. Le quiero consultar por los falsos mitos de verano, si usted los ha sufrido o si no. No. ¿No? ¿Nunca ha sufrido los falsos mitos del verano? ¿Usted sabe a lo que me refiero? No. Vale, empezamos bien. Cariño, ¿qué te has puesto en los dientes? Que es como la rosalía. ¿Te has puesto oro? Joder, ahora quiere. ¿En serio? ¿Te has puesto oro en los dientes, marichochos? Claro, claro, claro. ¿Y a usted con los pendientes de Selvaroski de esos? No. ¿No? Son brillantes. Brillantes, pero no auténticos. ¿Son auténticos, sí o no? Claro, ¿a tope? ¿Seguro? Claro, por supuesto. ¿Cuánto le han costado esos pendientes? ¡Uy, muchísimo! ¿Entre uno y cinco euros? ¿Qué dices? ¿Cuánto, nena? ¿Valen tres mil pavos? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Eso es un falso mito? Falso. ¡Lo dejamos acá! ¿Te puedo hacer una consultita sobre el verano? Sí. ¿Y los mitos del verano? ¿Los mitos de qué? Sobre, como por ejemplo, que hay que esperar dos horas después de comer para poderse bañar. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Yo tengo que dormir dos horas de siesta, hijo. Pero eso no es por el corte de digestión ni nada de eso, sino porque usted quiere dormir y punto y final. Porque soy dos milonas, hijo. Ah, vale. Pues no hay que esperar dos horas para bañarse. Hay que aclimatar el cuerpo para poder entrar al agua. Si a usted le pica una medusa, dicen que orinarse en esa zona que hace que se alivie el picor y que se vaya. La inflamación, ¿es cierto o no? Sí, sí. Pues no es cierto, cariño. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Muchachos, pues yo tengo entendido que sí. Usted se ha meado encima de un amoníaco. Yo no, pero me he echado mi amoníaco. A ver, otra cosa, a ver si esto, si lo aciertas o si no. Dicen que echarse mantequilla en las zonas que están irritadas o quemadas favorece a la cicatrización y a la recuperación de la piel. ¿Cierto o no? Sí. Sí, que va a jodir, no ha acertado ni una. Y me dices que sí, Carlos. Carlos, cariño, ¿eh? Tú tampoco te... Enfoca aquí a Carlos, que no da ni una. Carlos, no has dado ni una. Mandamos un saludo a la gente de la región. Venga, un saludo a la gente de la reunión de Murcia. ¿De la qué? Y viva Murcia y viva... De la región, no, de la reunión. De la región de Murcia y viva Madrid. Y viva Murcia a la vista. Y viva Murcia a la vista. ¡Hola tú! Entre la vista y los argumentos que me están dando, yo me quedo todo el verano en el río. Así que continuamos. ¡Venga, adelante! ¿Qué prefieres, playa o río? Ambas cosas. Hacemos con mi navidad, vivimos cerquita de la costa y cerquita del río. Unas veces una, unas veces otra. Bien, pues venimos a comer, ahí mi pareja y yo. El agua fresquita, la naturaleza, el ruido de los pájaros. Aquí se cubre, pero luego ya tiene unas pocitas más pequeñitas. ¿Qué tiene el río que no tiene la playa? Hombre, no sales pegajosa y todo, hombre, pero ¿qué hemos estado todos estos días de playa? Claro, estos días de playa, ahora toca río. Hoy río, mañana río y luego piscina. ¿Cuánto tiempo vaya a estar en el río? Dos días. ¿Pero dormí en el agua, en el río, dentro del río? Ah, no. No, qué... Digo, dos días en el río metía, digo, tengo que venir con la ambulancia al tercero. Oye, ¿de dónde venís? De Cantarilla. ¿Cuánto tiempo tenís de vacaciones? ¡Qué suerte! Hombre, de momento 15 días, pero los dos vamos a fundir. Yo un beso. Yo solo esta semana. ¿Y qué va a hacer los otros 15 días sin ellos? Ya veremos, ya veremos a dormir. Oye, ¿y qué preferís, río o playa? Playa. Uy, se va a enfadar el río, ¿eh? Como te escuches, se enfada. ¿Qué tenéis por aquí? Enseñadme. Cervecita, Coca-Cola y esas cosas. Tenía una olivica fresquita. Oh, los chorizos, el queso, ya se terminó, ya llegaste tarde, ¿eh? ¿Qué os gusta más? ¿La playa o el río? El río. El río, a mí el río. Que está más fresco. Y que no hay tanta gente. Está más tranquilo, ¿no? Por lo menos. Luego tenés para la sombrilla y todo. Hemos subido arriba bastante temprano y... ¿Qué hay arriba? La puesta del Somoji. Y hemos tenido que escalar piedras y saltar. ¿Qué me recomiendáis? No subir. ¿Ahora mismo no? Así como van, ¿no? ¿Verdad? No vengo equipada. Otro día, bueno, otro día lo intentaremos. ¿Qué recomendáis? ¿Cómo tienen que venir equipada? Bambos y agua, sobre todo. Sin peso. Sin peso, porque si no, no sube. Después de las pozas, ¿ahora qué toca? Ahora toca estar aquí tranquilo. Comeremos y después, pues, baño. Tranquilamente algún juego de garta o algo así. Nos hemos traído entretenimiento. Bien, pues ahora vengo con vosotras y juego un rato, ¿vale? Vale. ¿Te puedes creer que han usado unos vaqueros como funda de sombrilla? Esto no está homologado. Es que la gente no deja de incumplir la ley. Vamos a ver las cosas raras con las que nos encontramos. ¡Ay! Mira, aquí hay una que creo que está durmiendo. Eso es ilegal. A dormir a su casa. Perdona, perdona. No estarías durmiendo. Pues sí, estaba tomando el sol. Bueno, pero una cosa es tomar el sol y otra cosa es dormir. A dormir a tu casa. A la playa no se puede venir a dormir, que eso es peligroso. Bañamos y nos refrescamos y te da un poquito de sol. No, eso no puede dormir aquí. Prométeme que no te vas a dormir más. Ya nunca más. La pamela para arriba, que si no te... Es que, claro, es que sea tonta, porque se tapa así el sol y le da la morriña y a dormir. Está usted demasiado blanco para venir a la playa. Es que ahora mismo, no sé si se ha leído la nueva normativa, en las playas de Murcia hay que venir ya moreno. ¿Y eso? ¿Qué factor se ha puesto usted de crema? 50. Échese usted aceite. Si puede ser de la freidora, ya ha usado. Puede freír croquetas, te lo echas por encima, te embadurnas y eso al otro día está el negro. Venga, lo haremos, lo haremos. Hombre, por favor, hay que cumplir la ley. Es un bikini reflectante. Sí. ¿Sabe usted que no puede venir con ese tipo de bikini? Que puede asustar a los peces. Luego los pescadores no pueden pescar. Además, se confunde con el color de la silla. Prométame usted que no lo va a volver a traer colores neutros. Siempre lo digo, colores neutros. Blanco o negro. Hoy se libra de la multa. ¿Qué opina usted de que ahora vayan a cerrar las playas a mediodía? Pues parece una estupidez. Solo a mediodía, para poder hacer la digestión. La digestión es muy importante, en eso estamos de acuerdo. Eso no estamos de acuerdo. ¿No estamos de acuerdo? Eso es mentira. Ah, si me la ha dicho mi madre toda la vida. Y a mí la mía, ¿pero qué? Pero no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? ¿Se lo está diciendo usted a la cámara? Sí, se lo estoy diciendo a la cámara. No es verdad. Hay que cerrar las playas a mediodía. Ya está dicho. Señores, vamos a cerrar las playas para hacer la digestión. Vayan abandonando ordenadamente. Eso no lo digo bien, que cierre. ¡Ir cerrando! ¡Ir cerrando! ¡Ir cerrando! ¡Ir cerrando! Escucha, ya me he buscado yo la ayuda. ¿Nos podemos ir a tomarnos un refresco que este hombre ya trabaja a él? Vamos a ver. ¿Esta embarcación de quién es? ¿Usted tiene permiso para atracar a ese barco aquí? Sí, sí. ¿Puedo ver los papeles? Que si no, usted se puede llevar una multa gorda. Ah, sí, no lo sabía. ¿Me promete usted que no viene más con una barca sin permiso? A una playa. Es que le puede caer un multazo, ¿eh? Una locura, una locura. Perdóneme, no lo vuelvo a hacer ya nunca más. No está cumpliendo usted la normativa churrera. ¿Cuánto le mide el churro? No tengo ni idea. Este churro mide un montón. Mirando la medida, cójame el churro. Es para mirar a ver si aquí pone... No lo pone, ni siquiera pone la medida. Este churro no es reglamentario, señora. Se tiene usted que deshacerle. Mira, le voy a hacer el favor y me lo voy a llevar yo. Se ha quedado usted sin churro. Vámonos, que ya tenemos un churro. ¡Vamos! Hubo un tiempo en el que la que no me perdía era la fiesta de disfraces del baradero. Pero ya hace tiempo que no la hacen. Intentamos, mi amigo y yo, hacer nosotros una fiesta de disfraces. No la hacemos todos, todos los años, pero casi todos. Esa es la mejor fiesta, cuando nos juntamos todos los amigos de pequeños, que ya cada vez es más complicado, pero siempre reservamos un sábado en verano para juntarnos y esa es la mejor fiesta que no me pierdo en el verano, bien sea con disfraces o sin ellos. El verano que cumplí 15 años. Ese verano es el verano inolvidable para todos mis amigos. Fue el de PitBorre Máximo, ya teníamos una edad para hacer cositas y las hicimos. Las hicimos, quemamos bastante lo pagán y bueno, ese fue el verano que siempre recordamos que hicimos las perrerías más grandes, algunas de ellas no las puedo ni contar. Si ahora voy a cumplir 42, cuando cumplí 15, pues tuvo que ser en el 94 o en el 95, por ahí, fíjate, en pleno año 90. Discoteca que cerré, todas. Las de la curva, todas, o sea, sobre todo el Santa María, que era mi favorita, la Bastilla, bueno, eso era cerrarlo todos los días. Los he cerrado todos, absolutamente todos. Y luego nos íbamos a la Splash, que ya ahora hay un líder ahí, madre mía, la Splash, que hacían allí, joder, hacían allí fiestas de pistolas de agua. La Splash la cerré, pues ya veis, infinidad de veces. La cantidad de gente que se acolpa en las playas y bueno, un poco agobiante para todos. Yo soy el primero que contribuye a eso porque yo también estoy allí. Por supuesto, yo todos los años hago operación bikini. ¿O qué te crees? ¿Que este cuerpo se sostiene solo? Pongo tú un poquito a dieta, sobre todo para el tema del preestreno y todo esto, para poder meterme en el traje. Pero sí, bueno, intento cuidarme un poquillo. A veces puedo hacerlo más y otras menos, pero la operación bikini siempre se intenta. En gallumbos o en bañador. Tengo unos bañadores que son muy cómodos y suelo dormir con ellos. Y si, por lo que sea, están mojados o están sucios o lo que sea, pues directamente, venga, hay un boso. La puesta de sol de la llana, aunque también es verdad que estuve en Ibiza y la puesta de sol aquella, la verdad es que me gustó un montón. También por el ambiente que se crea y tal. Pero me quedo con la de la llana. Si es que yo soy, yo no cambio mis playas y mis puestas de sol y por nada. Lo digo de corazón. Los recuerdos que son más recurrentes para mí son con mis amigos en la bicicleta, de pequeño, dando tumbos por ahí, por la playa, por el pueblo y haciendo perrerías miles, los recreativos, jugando a las máquinas. Esos son los recuerdos más bonitos que más vienen a mi mente con más frecuencia. A mi abuelo, a mi abuelico, los pasábamos juntos ahí en la casa de los vagán. Y aparte, yo tuve la suerte de que tuve a mis dos abuelos mucho tiempo. Vivían, vamos, veraneaban con nosotros. De hecho, era de ellos, la casa. Mi abuelo materno tenía un piso justo detrás. O sea, que tenía a todos mis abuelos allí reunidos. Y a ellos es, sin ninguna duda, quien me ha hecho de menos. De hecho, es que los he hecho mucho de menos. Tenemos la película Últimas Voluntades, que como sabéis la hemos hecho en la región de Murcia. Y nada, os animo a verla. Si la pilláis en los cines, genial. Si no, pues cuando salga en Televisión Española. O ya cuando salga en plataforma, que saldrá en alguna, no sabemos todavía en cuál. Pero bueno, os animo a verla. Vais a reconocer muchos sitios de nuestra región. Y vais a ver una película que está obteniendo muy buenas críticas. Vamos a seguir buscando, a ver si nos cuentan algún truquillo para cuidarnos un poquito más el pelo y no dejarnos tanto dinero en la peluquería. Venga, vamos a verlo. A ver, yo antes de llegar a lo que es el mar, sí que me voy a la peluquería, me hago mi color, me corto para tenerlo saneado. Pero para mí imprescindible es un factor de protección solar. Igual que existe un factor de protección solar para la cara, existe un factor de protección solar para el cabello. O sea, ¿en invierno cuántas veces va a la peluquería? Por lo menos dos veces al mes. Bueno, pues en verano voy, solamente cuando tengo que teñirme. ¿Champú de bebé no sé? No, 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 no. Yo utilizo un buen champú. Es muy importante un buen champú, es muy importante una buena crema y es muy importante una buena cerveza. Hay que tener para el pelo, pero también para el estómago, ¿no? Claro, claro, eso es. ¿Está usted casado, caballero? Sí. La mujer va mucho a la peluquería. Usted dice dos o tres veces al mes. Vamos a comprobarlo. Por aquí dice que usted va dos o tres veces al mes a la peluquería. Una vez al mes, pero ¿tú te crees que con el pelo yo no necesito más? Espera, no, se entera. ¿Cómo él no va? Él no va, se lo corta a usted. Efectivamente. Desde hace un año, ganas. Es lo más cómodo. Tenerlo saneado y arreglado, pues ya está. No tengo que hacer nada, ¿eh? Sobre todo el flequillo. ¿Usted cuántas veces va a la peluquería? Yo ninguna. ¿Usted cuántas veces va a la peluquería en verano? Yo cuando necesito, porque sí que me tiño. O sea, ¿usted se ha buscado la peluquería aquí en Santiago de la Ribera? Sí. ¿Entonces gasta lo mismo en invierno que en verano? Yo voy por comodidad mía. ¿Me tiene que contar usted qué hace en verano con ese pelo? Cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Y usted va mucho a la peluquería, entonces? Sí, a que me den un tinte y a cortar nada más. Lo demás me pongo aceite que compré en Israel, que es buenísimo. ¿No lo conoces? Yo eso no, yo es que a Israel no he podido ir todavía. Hay personas de la edad como la mía, 80 años, pues el pelo ya sale muy débil. ¿Qué tiene usted, 80 años? Si está estupenda, no me lo creo. Porque me cuido, sí, hija. No me lo creo. Seño mi DNI. Seguimos hablando de la peluquería. Hay que cuidarse. Yo normalmente voy cuando hace falta, hija. Hoy he venido sin sombreros, sin gafas de sol. Me gusta nadar. ¿Y usted cuánto dinero se deja en la peluquería? 80, 90 euros. Mandar, ¿cuánta gente tiene el pelo chabuscado de los tintes que se dan malos? ¿Quién es más presumida de las dos? ¿La abuela o la nieta? Yo creo que las dos por igual. ¿Y tú en verano? Nada, ni te tinta, ni vas a hacerte... Yo no me he detiñado el pelo de nada, no me gusta. Cuando sea mayor aprenderá. Si es que esta chica es la maldita, se ahorra un dineral en peluquería. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Si es que se nota que mi profesora a mí me enseñó la mar de bien las tablas de multiplicar. Por lo menos hasta la del cinco. Ya a partir de la del seis estamos hablando de palabras mayores. Menos mal que están los móviles. De portada de revista, de portada de revista. Sí, vamos, en primera página. Oye, ¿qué recuerdo guardas de tu etapa escolar? Buenos, malos, según. Depende del día. Como te levantaras. Como se levantasen los profesores. Hablando de profesores. ¿Alguna maestra, maestro, profesor, profesora que tú digas, uff, con este es que no me llevas yo bien? Según, según como se levantasen ellos. Pero no tenías uno en concreto que todos los días dijeras tú, este se levanta mal todos los días. Yo he ido a un colegio de monjas y entonces, pues fíjate tú, no te digo nada. Que no tenían buen humor nunca. No, yo no sé si es que dormía mal. Con el cuello así doblado, con la cabecera doblada. ¿Alguna asignatura? ¿Qué asignatura era la que mejor se te daba? A mí, toda geografía. Geografía, por ejemplo, si yo te digo, espérate, ¿en qué provincia se encuentra la montaña más alta de la península ibérica? El Eberés. En el Eberés. Bueno. ¿Qué recuerdos guardáis vosotros de vuestra etapa en la escuela? Un buen recuerdo. Lo que pasa es que lo tenemos muy reciente porque somos maestros y la escuela la hemos estado viviendo. Somos hermanos y los dos somos maestros. Oye, pues estaba preguntando precisamente por maestros. A vosotros como maestros que habéis sido, ¿tenéis algún recuerdo muy bueno de alguno en concreto? Me acuerdo de todo, pero me acuerdo sobre todo de la madre Begoña, que era cuando yo era infantil, que era muy pequeñita, con dos años. Y estuve con ella varios años y siempre la tengo en el recuerdo. Y me acuerdo de la madre Trinidad. ¿Por qué le marcó? ¿Qué tenías vos? No, porque era muy buena, era muy buena con los tíos, nos llevaba muy bien. Y por el contrario, vamos a sacar un poco, abrir el cajón oscuro. ¿Algún profesor, alguna profesora que diga, es que no me quiero ya ni acordar de él ni de ella? Pues yo la verdad es que no he tenido una experiencia así negativa, negativa de ningún... Hay compañeros que a veces le preguntan y dicen, sí, sí, había una profesora que inventaba... Pero la verdad es que no es nuestro caso, por lo menos el mío. ¿Y qué recuerdo? Porque ahora ya estáis jubilados. Sí, sí. ¿Y qué recuerdo creéis que van a tener vuestros alumnos de vosotros? O por lo menos, ¿qué os gustaría que recordaran de vosotros? Pues la cercanía que hemos tenido con ellos y que hemos sido personas que nos hemos dedicado más a su educación como personas que no como para transmitir conocimientos. Ahí está, dos maestros disfrutando. ¡Qué envidia! Si tienen algo que les preocupa, algo que les duele, tienen que seguir viendo el reportaje. Estamos en La Puntica preguntando sobre remedios naturales. Eso sí, por favor, bañistas, decirme remedios que sean legales, que nos conocemos. Vale, dices que tienes 30 años, ¿eso es cierto? 31, sí. Dios mío. Vale, ¿y qué haces para mantenerte? Porque hoy estamos hablando de remedios naturales y tú no aparentas 31, aparentas 30 y medio. Entonces, ¿qué has hecho para aguantar así de vida? Bebo mucha agua, hago mucho ejercicio y, no sé, duermo 8 horas, hago hábitos normales. Yo quiero saber remedios naturales. Por ejemplo, si te da hipo, ¿qué haces? Pues pegarme un susto. ¿Tú solo? Claro, ¿qué voy a hacer? Si te quemas, que estás aquí todos los días, vuelta y vuelta, si te quemas, ¿qué haces? No venir más a la playa. Si te pica una medusa, ¿qué haces? Me he hecho pomada y hasta que voy a hacer. Que no, nenico, es que te falta calle, te falta mundo. Me falta mucho mundo a mí. Tú no has escuchado que si te pica una medusa te tienen que hacer pipí encima. Sí, me haces pipí encima, sí. Estamos buscando hoy remedios naturales. Por ejemplo, para cuando no vas en tal goma y tenemos ardor, ¿en tu casa se estila algo? Las infusiones para mí lo mejor. Hinojo, que también va muy bien. Yo me hago una mezcla. Más por la noche, sobre todo en invierno, a mí me encanta. Y yo me mezclo pues hinojo, manzanilla, tila, cola de caballo, me hago... Yo me llamo mi whisky, mi whisky de las noches, sobre todo en invierno, que ahora verá que en verano ya no apetece tanto, pero la verdad es que siento súper bien. ¿Está usted igual que la de aquí no hay quien viva, la hierba? ¿Pueden llamar igual? Mira, igual, igual. Aquí cuando quieren que los niños se pongan rubios o tintarnos rubias, usamos ciertos remedios naturales. ¿Has escuchado hablar de eso, de los rubios esos? Por ejemplo, la manzanilla, la camomila, este tipo de productos que se echan en el pelo para ponernos rubios. Sí me suena lo de la camomila y cosas estas de las manzanillas, sí. Vamos a empezar. Fácil. ¿Y remedio natural si tenemos angustia, si tenemos mareo? ¿Algo que no sea tomando la pastilla y cargo natural? Yo tengo un remedio, ponerme agua fría con hielo. ¿Qué remedios naturales tienen para estar así de estupendo? El clima que tenemos en Galicia y ahora acabamos de rematar con el clima aquí de Murtia. Bueno, a ver, remedios naturales que se usen por ahí, no sé, si usted qué pensar, el queso y limón, cebolla, miel. Pues en Galicia, para la fiebre, trabajar. ¡Me encanta! Se pasa la fiebre y se pasa todo. Bueno, pues saludos para Galicia, ¿no? Pues saludos a Galicia. Hoy en Murcia a la Vista continuamos preguntando a la gente sobre los falsos mitos del verano. ¿A qué sí, cariño? ¡Vamos a seguir al lío! ¡Qué bonito es el verano! ¿Qué opina usted sobre los falsos mitos del verano? Por ejemplo... Como que cuando el cielo está nublado que no quema tanto. ¿Cierto o no? No. ¿No es cierto o no? Pues es verdad que no es cierto. ¿Usted piensa que las personas de raza negra no necesitan echarse protección solar? Porque ya están bien morenicos. Que no necesitan. Que sí, no necesitan. Que se teman igual que tú y que yo. Totalmente. ¿Usted no será odermatólogo o médico o algo así? No. ¿Qué importancia tiene eso? ¿A qué se dedica usted? Yo soy ingeniero técnico. Estamos con una persona con cierta formación, ¿eh? Una persona inteligente, cultivada, culta. Acá tenemos a una señora que está aprovechando el buen tiempo para echarse una siestecita. No sé yo si me va a decir algo por ponerme a su lado. ¡Oh, cariño! ¿Qué estabas haciendo? Durmiendo un poquito con los ojos cerrados. ¡Qué bonita que estás, cariño! ¡Qué bañador más bonito que llevas! ¡Ay, pues muchas gracias! ¿Qué conservarse? No, está usted estupenda. Y tiene usted un color de piel de 10. Sí, sí. Mucho lustrito que tengo porque como estoy rellenita... No, que está estupenda. Donde hay carne hay alegría. A mí me gustan las mujeres así como vos. ¿Es cierto eso que dicen que cuando el cielo está nublado el sol no quema? Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Usted piensa que cuando está el tiempo así un poco encapotado que no quema? Hombre, quema menos que cuando está así fuerte. Hoy está quemando mucho. Sí, porque no hay ni una nube. Ni una nube, ni nada. Pues sabe usted qué. Eso es falso. Es falso. Aunque haya nubes... Quema. Quema igual. Acá estamos con una pareja de madrileños que veranea en la región de Murcia y despedimos este reportaje bailando un chotis de Lina Morquian. Un mantón me he comprado con algún dinero que tenía ahorrado, en él me lo he gastado, en él me lo he gastado. ¡Viva los pereneantes de Madrid! ¡Viva los madrileños! Frío, frío, como el agua del río. Y ahora es cuando yo le encuentro sentido a esta canción, porque fresquita, fresquita está. Y esa es una de las razones que nos están dando para venir al río. Así que seguimos. ¿Qué estamos viendo delante? Hombre, pues las puertas. Yo no veo... Las puertas de la gloria. Del reino de los cielos. Tenemos un río. Chicos, que somos más de río, de playa. Pues a mí me gusta la montaña. En la playa hace mucho calor, hay mucha gente aquí, pues ya ves. Y que también hay menos gente, está menos saturada. Bueno, tenéis bachata aquí al lado. Podéis bailar. Esto viene bien de fondo. Que no sé si lo escucha la gente, pero tenemos... De fondo, una bachata tranquila. Oye, no hace nada de frío. O sea, de cal... De frío, eso son mis ganas de que haga frío. De calor. ¿Sole venir mucho al río? Sí, porque también la distancia hace también... ¿Dónde vives? Aquí estamos los tallos. Ah, pues entonces tú estás acostumbrado, ¿o no? ¿Esto es tuyo? Sí. Pero el rey de aquí, del río. Te presento al rey del río de Morataya. ¿Cómo te llama? Yo soy Mario. It's me, Mario. Don Mario. Encantado de conocerle su majeta. ¿Qué preferís, el río o la playa? El río. Te quitas el calor de la ciudad, en la playa, sí que me gusta la playa. ¿Cuál es el plan de venir al río? ¿Qué plan están ahí en el río? Nos levantamos, nos hacemos los sándwiches, pasamos el día, nos bañamos. Ella disfruta. Aquaman, ven por aquí. Aquaman está saliendo aquí de las aguas con su cola de sirena. No sé si es Aquaman o Sirenita. ¿Tú qué eres? ¿De playa o de río? De río. ¿Y qué tiene el río que no tenga el agua del mar? Frío. El agua fría, más grave, más seguro. Se me va Aquaman, es que esto de estar acostumbrado al agua, en cuanto estás fuera, quieres irte para adentro. Cosas negativas del río que la gente tenga que saber, porque no creo que todo sea bonito tampoco, ¿no? Yo es que al río no lo encuentro negativo. Hay sitios que tienes que llevar cuidado con los críos y eso, porque hay muchas piedras, hay sitios que cubre más y cubre menos y no lo ves, pero el agua es mejor, está más fresca, no te llevas toda la arena. Hay sombrica, eso es verdad, eso es verdad. Vamos a ver un salto en primera categoría de saltos de río, ahí se ha tirado, vamos a ver cómo sale, saluda a cámara, ¡saluda a cámara! ¿Qué tiene el río que no tiene la playa? Es más natural, hay más sombra, hay menos crema bronceadora. Hay que mojarse, hay que mojarse. Prefiero el río, prefiero el río. A ver, vamos a encontrar las piedras. Vale, ¿qué características tiene que tener la piedra? Pues tiene que ser así más o menos. Plano. Plano. Ahora, concentración, ¿vale? Bueno, dos, dos. Nos quedamos con el último tiro al agua, es como hemos llamado este deporte, tiro al agua. Tiro al agua, tiro al agua. Bueno, chicos, yo dejo practicando que veo que hace falta. Menos mal que he podido descansar un rato, ¿eh? Porque esto de hacer cumplir la ley, cela lo que cansa. Pero nada, vamos a seguir, a ver lo que nos encontramos por ahí. No me importa perder, si contigo voy a jugar y te digo, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí eres exclusivo. No me falta de nada, contigo ya subí, me bajas las penas. No tiene usted el asiento este muy cerca del agua. La gente si quiere pasar, ¿por dónde pasa? No ha dejado usted pasillo. Por eso la ICO. No. Y si no, que den la vuelta. No, 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 la ley de costa no le permite ponerse tan cerca. Pero yo tengo enchufe. ¿Qué enchufe tiene usted? Ah, no, los papeles. Eso no se dice. Los papeles para tener permiso para estar tan cerca. Eso no se dice, por eso puede estar aquí. Haga usted la silla para atrás, haga el favor de dar ejemplo. Se me voy, me voy a comer. Ay, 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 señor. Eso es multa segura, ¿eh? Me está desafiando. Voy a llamar yo a la ley. Verás cuando vengan mis compañeros. ¿Usted sabe la nueva normativa de playa? No. Es que ahora mismo está leyendo usted un libro ilegal. El libro de Carmen Mola. No sabe que en las playas de la región de Murcia solo se puede leer autores murcianos, como Pérez Reverte, por ejemplo. Venga, regálame unos cuantos, me los leo. Los leo, vaya usted a la biblioteca y se los saque a usted. Eh, no, encima le voy a traer, yo estoy aquí para hacer cumplir la ley. Esa visera, esa visera no es reglamentaria, si no le veo ni la vista. No se le ve bien la cara. Ni se me va a ver. Bueno, prométame usted que el próximo día va a traer un libro de Pérez Reverte como tiene que ser. No te lo puedo prometer porque el próximo día traigo la segunda parte. Pues le caerá a multa. Si me invita usted a un refresco en el chinguito, soy capaz de olvidarme de este percance. No, hombre, la multa me la tienes que aceptar. Yo que hago cumplir la ley de las playas de Murcia, desde luego. Uno y dos. A dos pasos del agua. ¿Tú te crees que se puede estar tan cerca del agua? Estoy legal. ¿Por qué? La ley de costas dice que tiene que dejar una distancia al agua. Es que no hay paso. Tienes que dejar un pasillo y ahora mismo aquí no puede pasar la gente. Ah, vale. Hágase usted más para allá. Dale, dale, dale. Más lejos, más lejos, mucho más lejos, más para atrás. Allí, allí. ¿Dónde la palmera? ¿Dónde la palmera? Ahí está bien. Si no fuera por el vigilante de las playas, aquí en la región de Murcia no se cumple la ley. Si es que a la gente le da igual todo. Desde luego. Vamos a seguir buscando... Espérate, espérate. Vamos a peinarnos un poco, espérate. Vamos a seguir buscando a ver si nos cuentan algún truquillo para no ir tanto a la peluquería y no dejarnos tanto dinero. Vamos a verlo. Yo estoy aquí para hacer cumplir la ley. Yo estoy aquí de vacaciones para estar tranquila. ¿Estás diciendo que yo soy un cansino? Sí, sí, sí. Totalmente. Aquí, en Morataya, pasar un día en el río. Uh, qué horror, ¿no? Uf. ¿Es cierto que si te pica una medusa con tu propio orín se cura y se va en la pica sol? ¿Es cierto que si el sol está nublado pica menos el sol? ¿Es cierto que si el cielo está nublado el sol pica menos, quema menos? ¿Es cierto que si te pisa alguien y el jugadete se te inflaba mucho y yo me equivoco? ¿Peluquería sí o peluquería no? ¿Qué hacemos el ver... Joder. Entre las vistas y la... Vámonos, Belén, que ya tenemos un churro. Ay, espera. Espérate, ¿qué estoy pensando? Oye, Morataya, desde Morataya, mil razones por las que visitar el río en verano. ¿Qué idea? Seguro que todos tenéis profesores, profesoras, maestros, maestras que os hayan... Venga, toma falsa. En verano con el sol, la sal, las piscinas... Nos dañamos mucho el pelo. Entonces, ¿cómo lo haces? En verano con tanta playa, sol y agua... Es que tengo público. ¿Por qué es los piscinas antes de la playa? Espera, nenico, que me mojo, espera, ¿no? Hoy en Murcia a la Vista continuamos preguntando sobre los falsos mitos del verano. A verano, a verano, a verano. Continuamos en Murcia a la Vista preguntando por los falsos mitos del verano. A verano, un segundo. ¿Seguro que todos tenéis? ¿Puedo hacer una entradilla a los gauchitos? La loquera. Anda, que os toca bueno trabajar en verano. Y nosotros estar aquí poniéndoos en marcha. Déjame echarme un rato, que ahora seguimos. Esto es media anilla. Dice Belén que lo voy a poner donde salga. Así que donde queráis. Una, dos y tres. Una, dos y tres.